Bienvenidos a Sportia Digital en casa. Un par de minutos para un par de noticias. La primera es una mala que llega desde España, desde Cataluña y tiene que ver con el fallecimiento de la mamá de Pep Guardiola a causa de coronavirus. Dolors Sala Carrió falleció a los 82 años. Hoy temprano en la Argentina, el sitio oficial del Manchester City nos trajo esta triste noticia. Desde aquí, obviamente, el saludo para el entrenador español del City. Noticia número 2 tiene que ver con un equipo grande del fútbol alemán de la Bundesliga. Se trata del Bayern Múnich que volvió hoy lunes a las prácticas en su ciudad deportiva y con el distanciamiento requerido. En este tipo de contexto especial, el equipo alemán, líder de la Bundesliga y con chances claras de meterse en los cuartos de final de Champions, volvió a trabajar. Noticia número 3 tiene que ver con el fútbol argentino. Tiene que ver con Boca y con River. Con River y con Boca. Empezamos con el millonario, con Nacho Escoco, quien todavía no renovó el contrato con River y de quien se dijo hace un par de semanas que tenía muy clara la chance de volver a Newell's para terminar su carrera. En este momento al hincha millonario le decimos que Nacho Escoco y su familia, en este caso, empezaron a pensar y a planear que no sería mala idea continuar en River. De Boca hablamos del venezolano Ian Hurtado, quien empezó a sonar en el fútbol italiano. La gente del fútbol profesional de la Roma lo empieza a proyectar como futbolista del equipo de la capital. Veremos si Boca empieza a negociar. Noticia número 4 viene de Asia, pero pasa por Europa. Se trata del surcoreano Kim Min-sung, el futbolista del Tottenham, quien se quedará en su país, en Corea del Sur, a hacer el servicio militar, por lo menos hasta mayo. Cuando concluya y en este periodo de cuarentena volverá bajo las órdenes de Movil. Y el cierre de este Esportia Digital lo hacemos para celebrar el Día Internacional de Deporte por el Desarrollo y la Paz. En este contexto de pandemia de coronavirus es bueno festejar al deporte, al desarrollo y al agua. ¡Suscríbete al canal!